Hola queridos amigos de Entre Puntos. Amigos, hoy nos acompaña un amigo, un periodista, escritor, investigador y diplomático quien recientemente presentó un nuevo libro en un solemne acto en el Teatro Nacional al que con orgullo asistimos. Hoy nos acompaña en Entre Puntos Víctor Grimaldi Céspedes para hablar sobre Trujillo y el Papa, diplomacia en la Santa Sede y más allá. Este libro que tengo aquí que me ha traído, dedicado, lo he recibido con mucho cariño porque Víctor es un amigo de muchos años y la verdad es que es un libro magnífico. Sabemos, yo creo que la mayoría sabemos que Víctor tiene un amplio currículum, tanto como escritor, como periodista, como escritor es un género en el que él ha sido catalogado como uno de los mejores, bueno, en su escritura periodística, como uno de los mejores dominicanos. Además, se ha destacado en importantes posiciones en la administración pública. Por ejemplo, fue contralor general de la República en 1996 en el gobierno del presidente Joaquín Balaguer. También fue embajador ante la OEA en el gobierno del presidente Lionel Fernández y luego su último puesto, embajador ante la Santa Sede, entre otros importantes roles. Con nosotros está Víctor Grimaldi y le damos la bienvenida a este programa Entre Puntos. Víctor, qué bueno tenerte con nosotros. Tengo que sonreír ante tantos elogios. Y yo tengo que sonreír al presentar este libro porque la verdad es que fue un acto lindísimo, señores. Fue un acto sin desperdicios. Estábamos ahí dándole ese apoyo y enriqueciéndonos en este acto muy conciso, pero al mismo tiempo cargado de mucha chispa. Estuvieron allí el general Soto Jiménez, quien también nos habló del contenido. El presidente Lionel Fernández, quien nos contó un poco de forma anecdótica, pues cómo, vamos a decir, intimaron él y Víctor, igual que lo hizo el general Soto Jiménez y nos hablaba de esas caminatas en el Mirador del Sur, refiriéndome a Soto Jiménez, al que se sumaban personas en el camino y opinaban de esos temas. Y la verdad es que a los que nos gusta el lucubrar, nos gustan esas cosas, esas tertulias que las personas se van sumando. Bueno, Víctor, tú. Pero ahí estuvo también, perdón, Mónica, el poeta Tony Raful. Tony Raful, nuestro primer ministro de Cultura, que también habló y se refirió a nosotros. Y nuestro actual embajador ante el gobierno de la República Italiana en Roma, Italia. También, ¿no? La verdad es que fue un acto. Y tú sabes lo que más me gustó, Víctor. Mira, generalmente en esos actos hay muchas cosas como que se dicen de más. Y le digo de más porque se hacen muy largos y entonces uno como que va perdiendo el interés. Pero este acto fue conciso. Todo el mundo habló entre cuestiones del libro, por supuesto. Nos fueron hablando de qué se trata este libro. Miren qué bellamente impreso. Es un libro con muchísimas fotos bellas, con esta historia que Víctor recoge sobre la diplomacia dominicana desde la época de Trujillo con la firma del concordato y demás. Pero además también tuvo una chispa porque fue anecdótico. Y por eso me recuerdo de las palabras tanto del general Soto Jiménez como del presidente Leónel Fernández porque me hizo mucha gracia. De hecho, tú también contaste cuando te llamó el presidente Fernández que tú ibas manejando y te iba a parar un amé y todo esto. Y el presidente Fernández también habló de cuando se encontraron en Nueva York y tú estuviste buscando un libro de la Santa Sede. O sea que fue sumamente entretenido pero sin quitarle la solemnidad al acto. Desde el lugar donde lo hicimos, que fue el teatro, un regio, escenario, de manera que me sentí muy bien de ver a Rita, tu esposa, las niñas que estaban allá. Y tú como un amigo de antaño, Víctor y periodista reconocido, para mí es un orgullo tu amistad y poderte tener en este programa. Es un honor estar en este programa. Para ambos entonces. Es un hábito ya este programa. Sí, ya son 20 años. Felicitaciones. Víctor, tú desde muy joven te ligaste a la iglesia. Yo veo que has cubierto fuentes relacionadas con la iglesia, luego estuviste en la Santa Sede, también estudiaste en colegios religiosos. Y me gustaría hablar, pues, primero cómo surge, que veo que me imagino que fue durante muchos años que acariciaste la idea de cristalizar este libro. Pero ya cómo lo aterrizas hablando de diplomacia, que es un área que has desarrollado durante muchos años. Y cómo recoges toda esta historia, que tiene muchísimo que ver con lo que ha sido la historia dominicana, desde la firma del concordato, algo que muchos critican, esta firma del concordato, pero que también ha sido una manera de encarrilarnos dentro de lo que ha sido un escenario histórico, donde la religión siempre ha estado muy relacionada. De hecho, Víctor, se abre también, vamos a decir, el tema en esta conversación, de ver cómo la religión ha ayudado a la humanidad más que desayudado. Porque se habla de crímenes, de inquisición y todo esto. Pero también hay que hablar de todo lo que ha hecho la religión para el desarrollo, desde el imperio romano, de Bizancio, por ejemplo, cuando se declara la religión, primero la declara Constantino como religión no prohibida, y después Dios Estano la declara como religión del imperio. De manera que si algo aglutinó en aquel momento estos, lo que eran reinos simplemente, que todavía no eran países, fue la religión, y podemos ver que incluso los reyes, los gobernantes y los puestos cimeros, incluso hablaban lenguas diferentes, pero para ellos era importante que tuviesen la misma religión, el mismo credo. Porque los seres humanos somos seres que tenemos la religión en el tuétano. Aunque a veces digamos que somos ateos, yo creo que el mismo hecho de ser ateo refiere a las referencias religiosas. Pero no nos vamos a involucrar en ese tema todavía filosófico. Pero yo sí quiero hacer una precisión. Sí. Porque este libro que se titula Diplomacia en Santa Sede y más allá, Trujillo y en el Papa, que es un dato, el de Trujillo y el Papa es un dato histórico, ¿verdad? Pero el tema en general es la diplomacia. Estamos hablando de una institución que es la Santa Sede, la Sede Apostólica. que surgió, se creó, a partir de una tradición, pero basada en un hecho histórico concreto. Ese hecho histórico concreto es que en la ciudad de Roma, una ciudad... Milenaria. Hace más de 2.000 años. Fue fundada en el 754 antes de nuestra era, de la era que llamamos cristiana, antes del nacimiento de Cristo. Esta religión, la católica, católica quiere decir universal, que tiene como fundamento a Cristo y al cristianismo. Es una religión que se sostiene sobre testimonios y hechos históricos concretos demostrados. Eso es lo importante del cristianismo. Sí. Sí. En segundo lugar, Cristo nunca rechazó a nadie. Cristo decía que las mujeres de mala vida, entre comillas, los cobradores de impuestos, que eran la gente más odiada, a la gente más pobre, consideraban miserables, y a muchísimas otras personas no las rechazaban. Sin embargo, sin embargo, Cristo sí recibió el rechazo en esa época y terminó en la cruz de sectores de esa sociedad en la que él vivió. O sea, Cristo fue un hecho histórico concreto. Y para nosotros, los católicos y los cristianos, es el Hijo de Dios. Y un ser humano fue. Y no hay ninguna unicidad en el sentido de decir, no, que él nada más fue hombre, o que él nada más fue Dios, que son debates que hubo durante mucho tiempo. Pero el criterio prevaleciente de la iglesia es que es Dios y hombre. Cristo sí, fue rechazado entonces. Y en el transcurso de los siglos ha sido muchas veces rechazado. Hoy también, hoy en nuestra época es rechazado de muchas maneras. Y esa es la paradoja. Sin embargo, Napoleón Bonaparte, una vez ya, Napoleón Bonaparte es aquel emperador francés que desató una serie de acontecimientos en el mundo al frente de los ejércitos franceses y de todas las tropas que reclutó, todas las guerras que produjo. Algunas de las cuales tuvieron que ver con la República Dominicana, lo que era el pueblo dominicano, que después fue República Dominicana. Cuando estaba prisionero en la isla de Santa Elena, comentaba que cómo era posible que un señor que no tenía ejércitos, ni soldados, ni armamentos de la época, en este caso, podía conquistar los corazones de centenares de millones de personas en el mundo y que lo siguieran a él. Y él, sin embargo, Napoleón, estaba ahí derrotado después de haber sido uno de los hombres más grandes, entre comillas, de Europa. Entonces, esa es la Santa Sede, representa eso, a la Iglesia Católica Universal. La Santa Sede es una institución que tiene personería jurídica internacional, reconocida internacionalmente durante siglos, y la preside quién? El Papa, el Sumo Pontícipe. Entonces, el libro, Trujillo y el Papa, Diplomacia en Santa Sede y más allá, justamente lo que describe para nosotros los dominicanos, Trujillo es un personaje de la historia dominicana. Muy importante. El proceso que se desarrolló en las relaciones diplomáticas entre el Estado dominicano y la sede apostólica, que se llama sede apostólica porque llegó a Roma el apóstol San Pedro, uno de los doce apóstoles, y fue crucificado en Roma, lo mismo que San Pablo. Entonces, es la sede de los apóstoles, que con el tiempo se convirtió también en un Estado organizado, es decir, territorio, población, soberanía, pero no donde está ahora, simplemente en el Estado de la Ciudad del Vaticano. La sede apostólica, la santa sede, antes tenía el control de una gran porción del territorio de la península italiana. Eso cambió. Todo eso yo lo explico por qué y cómo cambió. En el libro, Trujillo, Rafael Trujillo, que fue presidente de la República a partir del 1930, en el año 1931, aprobó una ley, o sea, la firmó, que fue promulgada después que el Congreso de la República Dominicana la sancionó, es decir, le dio el visto bueno, reconociendo la personería jurídica de la Iglesia Católica Dominicana. Y a partir de ahí, el régimen de Trujillo cultivó unas buenas relaciones, siempre con la sede apostólica y con los papas. En el año 1954, entonces, viajó a Roma. Ya no era presidente de la República, pero fue embestido por el Congreso Nacional. Para esa misión. Y con todo el poder para hacerlo. Y firmó lo que se llama el Concordato. ¿Qué es esta foto, Víctor? Que lo critican, es esa, sí. Esta foto, si no la... Sí, esa foto. ¿Quiénes están aquí en esta foto? Bueno, en esa fotografía, en el centro, está el Papa Pío XII. Pío XII, que era... Era, se llamaba... El nombre de él era Eugenio Pacelli. Eugenio Pacelli. Él había sido cardenal secretario de Estado. Antes, que es el que maneja ya, después del Papa, los asuntos de la Iglesia. A la izquierda de él, a la izquierda, la fotografía, si la vemos de frente, a la izquierda está Trujillo, ¿verdad? Sí. Sí. Después está Joaquín Balaguer. Después veo a Balaguer aquí, sí. Si nos ponen la foto de nuevo. Sí. Sí. Y los demás que están aquí, a su... Está, a la izquierda de él, está Rafael Trujillo, ¿verdad? Fue como embajador extraordinario, plenipotenciario, para firmar el Concordato. Después está Joaquín Balaguer. Detrás de Balaguer está el general Arturo Espallat. Sí. Y ya en el extremo izquierdo, está el general Fernando Sánchez Hijo. Y a la derecha del Papa, un señor que está vestido de militar, es un personaje muy conocido en la historia del régimen de Trujillo, Anselmo Paulino, que ocupó posiciones muy importantes. Lo curioso es que después de este viaje, porque este viaje incluyó también un recorrido por España, el viaje comenzó con un recorrido por España, el 2 de junio, y esta foto es ya dos semanas después, el 16 de junio, que cuando concluyó esta gira, digamos, llamémosle así, Anselmo Paulino, en el mes de agosto, en adelante del 1954, cayó en desgracia con el régimen. Y después está el embajador Nicola Vega. Un dato curioso es que él llegó en febrero del 1954 a Roma, estuvo en esa ceremonia el 16 de junio, en el Palacio Apostólico Vaticano. Sin embargo, las cartas credenciales, todavía no estaba acreditado, ante el Papa la presentó en la primera semana del mes siguiente, julio del 54. Ahí que hicieron una excepción con él. Después está un hermano de Trujillo, que se llama Pedro Trujillo, y el último personaje, llamémosle así, o personalidad importante de esa fotografía, es el señor Atilano Vicini Perdomo, hermano de Felipe Vicini Perdomo. Felipe Vicini Perdomo falleció en el 1935, es decir, casi 21 años antes de esta fotografía. Y Felipe Vicini Perdomo era el padre de Gianni Vicini, de Felipe Vicini, de Giuseppe Vicini, y creo que había una hembra también, tenían, que lo tuvieron en matrimonio, con doña Amelia Cabral, que quedó viuda, muy joven. Y entonces Atilano Vicini, el tío de Gianni, era un personaje también, una figura, una personalidad muy importante, en esa época, tenía muy buenas relaciones con Trujillo, Trujillo siempre lo tuvo ahí en Santa Sede, él duró en los años 50 siempre, como secretario de la embajada. Y vino a ser embajador, porque no le interesaba, quizás hasta ese momento, cuando en el año 1965-66, el presidente Héctor García Godoy, presidente provisional, lo nombró, y ahí terminó su carrera diplomática, pero era una persona, naturalmente, con muchos recursos económicos, y me parece a mí, que financiaba muchas cosas, aunque en la época de Trujillo, me refiero a cosas allá, en Roma, en la época de Trujillo, no existía eso de escasez, en materia de gastos, con el servicio exterior, Trujillo realmente, el régimen de Trujillo, se ocupó del servicio exterior, cuando los diplomáticos dominicanos, adquieren un relieve, y una presencia, y una dignidad, reconocida internacionalmente, fue en los años, de Trujillo, que, en el año 1945, él era presidente de la república, y fue el año, en que se fundó, la organización de Naciones Unidas, en ese año, 1945, ni Italia, que es donde está, en Roma, que es la capital de Italia, y ahí la ciudad del estado del Vaticano, ni Italia, ni Japón, ni Alemania, pertenecieron a Naciones Unidas, porque fueron tres países, que pelearon, en contra, de los Estados Unidos, y de Rusia, en el 1945, Rusia, Estados Unidos, que era parte de la Unión Soviética, fue un aliado, de los Estados Unidos, y de Inglaterra, pero peleando una guerra de verdad, contra Italia, contra Japón, y contra Alemania, son datos, que es importante, siempre, tenerlos en cuenta. Y como Rusia, después, con la llegada del comunismo, y la, la URSS, pues, se separa, y con eso se trata. No, es que la ya existía. Un poco antes, un poco antes, cuando caen los ares, ¿no? Desde el año, 1922, ya, existía la Unión de Repúblicas Socialistas, y Comunistas, y los Estados Unidos, se le importó, que fuera comunista. Cuando hay un... Se alió con Rusia, para enfrentar a Alemania, la Alemania de Hitler, y la Italia, que estaba presidida, con Mussolini. Y si no es así, no ganan, ¿Perdón? Si no es así, no hubiesen ganado. Sin Rusia, no, no hubiesen ganado. Si Rusia no participa, de parte de esa alianza, con Estados Unidos e Inglaterra, hoy estuviera gobernando, los racistas más, Sí, señor, abusadores del mundo, a través de Alemania, y de Japón. Hubiese sido un desastre. Un desastre. Un desastre. La humanidad. Víctor, no, que son las cosas que se olvidan. Y un detalle, Mónica, el Papa Pío XII, que fue antes, cardenal secretario de Estado, que es decir, el que gobierna toda una serie de estructuras importantes, en la sede apostólica, jugó un papel importantísimo. Él fue Papa del 39, en la Segunda Guerra Mundial. Lo han acusado de cosas, pero la mayoría de esas cosas que se escriben y se dicen de él son falsas. En realidad, él mantuvo comunicaciones y ahí están las correspondencias firmadas de la época, muy claras, no simplemente transcritas. ¿Se incluyen en este libro? No, bueno, yo menciono esas cosas, pero como es específicamente... Sí, de la otra parte, es más reciente. Sí, y más la de la República Dominicana y para que la... la gente entienda lo que es ese Estado, el Estado apostólico, el pontificio, no entro en publicar esos documentos que existen, pero es necesario destacar eso, porque me dirán, bueno, Trujillo era un dictador, y bueno, pero dictadores, todavía hay muchos dictadores que mantienen relaciones diplomáticas, no solo con la Santa Sede hoy, sino con los Estados Unidos. Por supuesto, por supuesto. Dictaduras de izquierdas y de derechas. Están ahí. De hecho. Ahora, eso de que tú mencionaste al principio, que se critica... La firma. La firma del concordato. Bueno, entonces hay que criticar a decenas y quizás centenares de Estados que tienen concordatos. El concordato no es más que un acuerdo entre dos Estados. El primer concordato importante y notable de los últimos 200 años fue el que firmó Napoleón Bonaparte en el 1801 a nombre de Francia con la Santa Sede. Y después Napoleón tuvo la osadía de poner en prisión al Papa. Ya había metido a otro preso, pero no él, sino la Francia revolucionaria había muerto en prisión. Pero al otro, a Pío VII, que fue el que estuvo en la coronación de él como emperador en 1804, ese Pío VII no murió en prisión. Y después que Napoleón perdió algunas batallas en el 1814 regresó a Roma victorioso y aclamado. Pero Víctor, Napoleón se coronó el mismo. Él quería competir con el poder de los papas que hasta ese momento habían coronado a los emperadores. Y de hecho, entre los emperadores de Roma y del mismo Bizancio había una alianza entre esos papas que, por cierto, llegaron a ser cuatro. Estaba la vez que estuvieron el papa en Antioquía, en Roma, en Bizancio y en Jerusalén. Después volvió a ser uno. Pero siempre hubo cierta alianza en pro... No, pero el tema de Bizancio es de mil años antes. Sí, mil años. Mil años antes. Y no es exactamente así, pero que lo podríamos tratar más adelante si tenemos tiempo. Pero en cuanto a Napoleón y lo que ocurre con Napoleón Bonaparte, primero, y que tiene que ver mucho con la historia dominicana, en el 1789 en Francia estalló lo que se llama la Revolución Francesa. Sí. En la secundaria, en muchísimos lugares hemos recibido información y hay que... numerosos, miles de libros... Y cambió el mundo. ...sobre ese tema. Y lo que significó. Y ocurrió después que en el 1776 en los Estados Unidos se desarrolló y comenzó la Guerra de Independencia y la proclamación después, tres o cuatro años después de la independencia de los Estados Unidos. Sí. O en el siglo posterior desató una serie de conflictos en Europa todo este proceso. Entonces, en Francia en el 1789 también se recibió el impacto, pero la Revolución Francesa tuvo unas características muy especiales y con mucha violencia fue afectada del clero que el clero era uno de los estamentos importantes de la sociedad francesa y sufrió muchos cambios. Napoleón Bonaparte lo que era un italiano, digamos así, porque su familia era de origen italiano, de la Toscana, aunque vivía en la isla de Córcega, posesión de los franceses hace siglos. estudia en una academia militar y en medio del proceso que se desarrolla en Francia, ese oficial va ascendiendo, va ascendiendo hasta llegar a generar. En el 1795 el directorio que dirigía a Francia lo envía a una campaña que se llama la primera campaña de Italia, recorrió todo el sur de Francia y después la parte de Italia de la Liguria que conecta con Francia, llegó hasta Génova y por ahí subió por el Piamonte, fue reclutando soldados, algunos de los cuales son los ascendientes de familias dominicanas de nombre italiano como Vigini, el padre Vigini, Gregorio Vigini descendían de soldados que vinieron ahí, los campillos, los bonetti también son descendientes de uno de esos soldados y en esa campaña de Italia como resultado de esa campaña es que se firma el famoso tratado de Basilea mediante el cual cedemos la Francia en un acuerdo con España hacen un intercambio de territorios y el territorio de la parte oriental que nosotros habitamos ya tenía Francia ya el occidental con una colonia de clavos la parte que hoy es Haití pero le cede también en la parte oriental como resultado de la primera campaña de Italia después Napoleón fue enviado a Egipto a la campaña de Egipto allá se enfrentó con los ingleses regresó a Francia siguió la evolución en Francia de su proceso político y entonces después se creó después vino el golpe el golpe de estado famoso Napoleón pasa a formar parte de un consulado de tres gobernantes y después finalmente él como emperador entonces todo lo que pasó en Francia y en Europa incidió aquí en la República Dominicana directamente a través del tratado de Asilea en la isla y en el en el pueblo haitiano y en el pueblo dominicano y además todo lo que pasó en Europa porque en el año 1808 las tropas napoleónicas encabezadas en este caso por un hermano de Napoleón de José Bonaparte Pepe Botella ocupan España y eso desata el proceso de independencia de las Américas que se fue profundizando y que nos llevó a nosotros después en el 1821 a través de Núñez de Cáceres José Núñez de Cáceres a proclamar nuestra primera independencia desde entonces y al año siguiente viene la ocupación de los haitianos que duró muchísimo tiempo entonces todas esas cosas están relacionadas en esa época el Papa que además de líder religioso es un jefe político y un jefe de Estado presidía y dirigía un Estado grande con grandes territorios en Italia pero siguió evolucionando en ese siglo XIX la situación política y la relación entre los Estados y las guerras que llegó un momento ya que los italianos el territorio de lo que es la península italiana lo que hoy llamamos Italia no eran lo que nosotros conocemos hoy de los italianos eran la República de Génova la República de Venecia el condado de tal lugar el reino de las dos Sicilias pero los italianos que fue un proceso también que se desarrolló en otros lugares de Europa por ejemplo en Bélgica que consumió su independencia en 1831 los italianos entonces quisieron también tener que era un sueño desde la época del poeta Dante unificar de nuevo la península tú mencionaste en su momento el imperio romano algo así y en el 1861 es que se crea por primera vez un estado italiano unificado tardío relativamente antes el papa que era Pío IX había simpatizado con la idea pero los intereses del propio estado pontificio y de potencias que existían en Europa por el imperio austríaco coincidían más y la guerra la última guerra de independencia de los italianos fue contra Austria y ahí vino el problema con el papa Pío IX y hubo una guerra que terminó en el 1870 entre el estado pontificio y el estado italiano que en ese momento era el reino de Italia Italia pasó a ser república después de la segunda guerra mundial en el siglo XX pero en el siglo XX hubo una guerra y las tropas del reino de Italia es decir de Italia entraron a Roma allá y tomaron el control de Roma y el papa Pío IX se declaró prisionero en el Vaticano ese problema esa controversia vino a resolverse entre comillas con conceder los estados vaticanos en el 1929 cuando se crea el estado de la ciudad del Vaticano que ya se le da a este territorio sí porque como el papa Pío IX no quiso aceptar unas llamadas leyes de garantías que aprobó el parlamento italiano existía ya un estado italiano a través de una monarquía constitucional tenía un parlamento entonces eso quedó en suspenso desde el 1870 hasta el 1929 cuando ya con el reino de Italia todavía que era el estado italiano el rey que era Victorio Manuel II exacto y el primer ministro italiano un dato importante que era Benito Mussolini ya estaba gobernando Italia desde el 1922 entonces se hicieron los acuerdos se llaman los pactos lateranenses que incluyen un concordato una convención financiera para resarcir los daños y las propiedades que le habían confiscado a la iglesia y también un concordato la convención financiera y un tratado también explícito muy claro reconociendo la personería jurídica del estado de la ciudad del Vaticano ese tercer acuerdo justamente es el que legaliza o legitima y reconoce los embajadores que cualquier estado tiene frente al papa con todas las prerrogativas que le da el estado italiano a los embajadores que son embajadores ante el estado italiano son dos tipos de embajadores diferentes entonces ni el estado del papa que es el estado del vaticano la santa sede que opera ahí ni el estado italiano la república italiana aceptan que un embajador ante el gobierno del estado italiano sea embajador ante el papa pero el papa y su organización el estado la santa sede que opera en la ciudad del vaticano acepta tampoco lo contrario que son cosas son dos estados distintos que mucha gente no las entiende por ejemplo los estados unidos de américa tienen su embajador ante el vaticano pero tienen uno aparte ante el gobierno italiano que tú eras embajador ante la santa sede ante la santa sede ahora un embajador ante la santa sede si puede ser por ejemplo embajador ante la FAO al mismo tiempo que es la organización de naciones unidas para la alimentación agricultura que funciona en Roma y a través de Roma también estando residiendo en Roma puede ser embajador ante cualquier otro país por ejemplo yo era embajador concurrente ante Grecia ante la república helena siendo de la santa sede o sea que si podías eso si y nosotros no tenemos embajador en Grecia claro nosotros tenemos embajador en Grecia en este momento cambio ya no es el embajador ante la santa sede el embajador ante la república italiana ante Italia que es el embajador Tony Raful él es concurrente como se llama en Grecia nos vamos a la pausa Víctor y venimos desarrollando este tema tan interesante también Víctor nos ha traído otros de sus libros por ejemplo en la fábrica del siglo Juan Bosch y García Márquez entrevistas decía uno de los muchachos que esto debe ser una joya tenemos también aquí Balaguer subiendo al poder la verdad es que Víctor tiene una amplia obra y la guerra de Pichirilo de Montecasino a Santo Domingo ese libro La guerra de Pichirilo es una novela dice Manuel Césped pero soy yo porque yo me llamo Víctor Manuel Grimaldi mi segundo nombre mi segundo apellido pero lo interesante de esa novela es que se basa en la segunda guerra mundial y la invasión norteamericana al país en el 1965 si quieres podemos hablar ahora de ese tema bueno nos vamos a ese tema también volvemos inmediato de la guerra mundial pues nos vamos a hacer con la guerra mundial y pues y que su su ¡ chan chan Continuamos con Víctor Grimaldi y Céspedes hablando de sus libros. Ya hemos hablado de Trujillo y el Papa, Diplomacia en la Santa Sede y más allá. Víctor es un estudioso de la historia, un apasionado. Señores, la historia sí es interesante. Yo nunca me canso de releerla y si tuviera la memoria de Víctor, bueno, me ayudaría bastante en Víctor. Este, La Guerra de Pichirilo, de Montecasino a Santo Domingo. Háblame un poco de esta novela y un poco de cuáles son esos temas que te inspiran más. A mí me marcó mucho, Mónica, todo ese proceso posterior a la muerte de Trujillo. Yo he publicado dos libros sobre ese tema. Varias ediciones, ampliadas, pero dos libros diferentes sobre ese tema. Que uno es Tumbaron al Jefe, que originalmente era los Estados Unidos en el derrocamiento de Trujillo. Se amplió. Sí. Un libro que se han editado miles de ejemplares. No me queda uno solo ya. Wow. Y desde el año 1985. En el 1985 fue, por ese libro fui uno de los autores, según un suplemento que publicaba José Rafael Antigua en última hora, más leído, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y el otro tema es la ocupación militar norteamericana del país y la invasión del 65. Yo era muy jovencito, muchachito, joven, pero lo sufrí y lo viví. Pero, ¿qué ocurre? Que con el tiempo, mi bisabuelo, mi abuelo, perdón, es de origen italiano, es decir, nació en Italia, italiana. Y nosotros por eso tenemos esa chispa, digamos, de ver las cosas de Italia. Y al estar en Roma como embajador y conocer otras cosas, se me ocurrió escribir esa novela, que se llama así, La guerra de Pichirilo. ¿Quién fue Pichirilo? Pichirilo fue uno de los principales combatientes y comandantes en el año 1965 en la lucha contra la invasión extranjera que sufrimos en el año 1965. Fue asesinado al año siguiente, en el 1966, a principios de agosto, en la zona colonial. Y en el año 1943, en medio de la Segunda Guerra Mundial, ya en Italia, habían llegado ejércitos de por lo menos 20 o 21 países. Esto está documentado. Uno va ahora a Italia, ve los hermosos que son los monumentos, los paisajes, las ciudades de Roma. Con mucha tranquilidad, ¿verdad? Conciencia, Milano, pero Milano, por ejemplo, fue bombardeada. El Papa Pablo VI, que aparece en mi libro, después fue alzobispo de Milano. Pero un sacerdote que él ordenó, que lo conocía en Roma, ya era un señor de 90 años, me contó que, bueno, el mismo Papa, cuando no era todavía Papa, sino alzobispo de Milano fue el que lo ordenó a el sacerdote. Pero cuando él era joven, en los años de la Segunda Guerra Mundial, ese sacerdote tenía una librería en Roma. Cuando yo era embajador, me contaba, cuando yo iba a la librería, del bombardeo de Milano. Y destruyeron, por ejemplo, esos monumentos. Destruyeron de todos. O sea, que todo esto estuvo remozado, el domo. El cenáculo, lo que nosotros llamamos la última cena, de Leonardo da Vinci se salvó de casualidad, porque el sitio donde estaba fue bombardeado. Es de esos milagros que ocurren, la pintura de la última cena. Y para no mencionar los daños civiles. O sea, todos esos bombardeos que nosotros vemos hoy, en esa época también ocurrieron en Italia. Y uno de los lugares donde esas tropas que ocuparon el territorio italiano fue el escenario de combate, fue Monte Cassino. Ah, por eso dices aquí de Monte Cassino a Santo Domingo. Monte Cassino es un monte que está al sur, digamos, de Roma, si se le podría llamar así, en una zona todavía del Lazio. Italia se divide en 20 regiones y el Lazio es la región en la que pertenece a Roma. Ya casi llegando a la campaña que es donde está Nápoles. Y en esa zona está ese monasterio. Un monasterio donde estudió o donde estuvo San Benedicto, inclusive. Ese monasterio fue destruido totalmente en la Segunda Guerra Mundial. Ahora uno lo ve muy bonito porque fue reconstruido. Yo no ni siquiera lo conozco personalmente, pero lo que sí que tengo es mucha información y libro. Me comunicaba con uno de los monjes que me suministró. Y tengo pendiente de eso en el futuro, conocerlo. Pero fue destruido totalmente con los bombardeos. Un 15 de febrero precisamente, fue un 15 de febrero. El último bombardeo grande fue el 15 de febrero de 1944. Más concentrado entonces en esa zona. ¿Y en Roma? Ah, en Roma también hubo bombardeos en las periferias de Roma. Que la Segunda Guerra Mundial empieza el primero de septiembre ya, de 1939. Sí. Cuando Alemania invade Polonia. Ajá, exacto. Y del otro lado después avanzaron los rusos contra Alemania, también en Polonia. Pero la invasión fue de Alemania. Y el conflicto se desarrolló. En el mes de mayo, junio, creo que fue en junio del año siguiente, 1940, Benito Mussolini, que era el primer ministro de Italia, le declara la guerra a Inglaterra, a Francia. Todavía no había guerra con Estados Unidos porque Estados Unidos ingresó mucho después. Pero después ya se involucró todo el mundo. Entonces, en el 1943 comenzó la invasión ya del sur de Europa, porque era para llegar a Alemania de las tropas aliadas. Rusia nunca invadió Italia, pero comenzaron a llegar por Sicilia las tropas americanas y las inglesas por el otro lado de la península. Y fueron avanzando para enfrentarse a los alemanes y a los italianos que estaban enfrentados con los alemanes. Y el lugar más crítico donde hubo varias batallas, se habla de la batalla de Monte Cassino y de esa zona, pero fueron varias batallas, fue esa zona. Desde septiembre de 1940. Fue Monte Cassino. En Monte Cassino y toda esa zona que está por ahí. Hay una película muy famosa de Sofía Lora que se llama La Xochara, que actúa ella, que ganó premios Oscar del año 1960. Y en La Xochara, La Xochara es porque la gente de por ahí utilizaba unas sandalias, que se le llaman La Xochara o La Xochara, y en esa película se revelan o se denuncian las violaciones que cometieron las tropas francesas, dirigidas por un general francés, pero se atribuye que eran soldados marroquines con el uniforme francés. Es posible también, porque participaron. Realmente, eran los marroquinos, pero lo dirigió un general francés. Lo utilizaban como... Usan ahora mismo en la guerra entre Ucrania y Rusia, de lado y lado, tropas mercenarias. Claro, siempre se han utilizado las tropas mercenarias en la guerra, pero dirigidas. Pero esa gente en esa zona cometió barbaridades y miles de violaciones que todavía se denuncian en Italia. Bueno, pues esa novela, precisamente, inspirada en esas situaciones que ocurrieron en Italia, más la ocupación militar de la República Dominicana en el 65 es lo que refleja. Hay mezclas esos dos aspectos. Y aparecen todos los elementos de la revolución constitucionalista dominicana en la novela, inclusive el general Bruce Palmer, que era el comandante de las tropas americanas, Francisco Alberto Camaño. Interesantísimo. Y se basa mucho en las cosas que yo escuché o que viví en el 65. Pero novelado, es historia novelada, ¿verdad? Bueno, es fantasía funcionando, porque no es historia propiamente, es novela. Son flashes, exacto. Novela, que es otra cosa. Víctor, tú que has sido un investigador tan fino en estas cuestiones de, vamos a decir, de geopolítica, ¿cómo ves tú la posibilidad en pleno 2023 de que se desate una guerra global con este conflicto de Rusia y Ucrania? Que es algo que se ha hablado mucho. Realmente, a mí no me parece, en este momento estamos todos muy interconectados. Es una situación muy diferente a la que se vivió en estas guerras mundiales, pero tampoco es descartable. De hecho, ahora, con todos estos globos chinos sobrevolando supuestamente, ¿verdad? El territorio de los Estados Unidos y Cana también estuvieron sobre Alaska. Hay mucha controversia sobre eso. Rusia no ha aceptado la culpabilidad, perdón, China. Y entonces, también la posible alianza de China y Rusia, que también han sido rivales, porque son colindantes, ¿verdad? Los problemas en el mar de la China. ¿Cómo ves tú el panorama internacional actual? Los servicios de inteligencia americanos han aclarado que no ofrecían ningún peligro a estos globos. Pero con relación a la situación internacional, el problema es que cuando una guerra comienza, como dice el refrán, no se sabe cómo termina. La primera guerra mundial, que fue del 1914 a 1918. ¿Comenzó tontamente? Y terminó con la creación de un superestado, que fue la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, encabezado por Rusia. Y la Segunda Guerra Mundial comenzó, como mencionamos, con la invasión de Polonia, pero terminó en el 1949, no la guerra, la guerra terminó, pero terminó en el 49 las consecuencias. Dos mundos totalmente diferentes a como comenzaron. Pero terminaron en el 45, pero terminaron sus consecuencias en el 49 con la creación de la República Popular China, que es hoy la principal potencia que desafía a los Estados Unidos. Y quién se imaginó que China, que era un país pobre, atrasado, independiado, abandonado, iba a salir de las consecuencias cuatro años después del 45, en el 49, con la creación de un nuevo Estado socialista, que después de pasar por muchas vicisitudes, se modernizó y es la potencia que es hoy. Y ahora es un capitalismo de Estado. Entonces, en este sentido es muy difícil pronosticar, porque tenemos hoy a Rusia, a China y a muchos aliados confrontándose con la potencia que es Estados Unidos y sus aliados. No se puede saber qué es lo que va a pasar. La aspiración es que no pase nada, que se resuelvan los conflictos con la diplomacia. La diplomacia es el mejor instrumento para el diálogo, la comunicación. La Santa Sede, donde yo estuve como embajador, justamente tiene como sus principales objetivos la utilización de la diplomacia para conseguir la paz, que es una aspiración importante de la humanidad. De todos, exacto. Y a eso es que debemos aspirar, a la paz. Total, en la paz es que florece todo. Y para terminar el programa, Víctor, hablemos un poco de cuál es la diferencia de un embajador ante la Santa Sede, hacerlo en cualquier otro país del mundo, porque, un minuto, por el peso filosófico y religioso que tiene. Bueno, no solo por el peso filosófico, sino también porque es un centro de diplomacia. En Santa Sede se tratan los principales temas nacionales, locales, regionales, mundiales, globales, universales. Es una oportunidad para hacer un trabajo en defensa de los intereses del país que uno representa, pero también para aprender. Bueno, yo creo que nos debes otras participaciones para que amplíes cada uno de estos temas. Ese incluso de tu paso por la Santa Sede, donde estuviste tantos años, yo creo que merece ser detallado y donde sé que hiciste muy buen trabajo. Víctor, muchas gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Gracias por el libro, que lo voy a leer con mucho entusiasmo. Y gracias por estar aquí y este programa es tuyo. Está abierto para cuando quieras volver. Gracias, gracias. Amigos, a ustedes, gracias por sintonizarnos y será hasta la próxima.